Esto es Dona, que nos vamos de casa y le estoy diciendo que se recoja y se diga poner estas caras de trauma. ¡Ala, Dona, venga a casa! ¡Venga, que te quedas en la cama! ¡Casa para tu sitio, venga! ¡Venga, que te quedas en casa! ¡Ala, la cama! ¡Se mueve! ¡Venga, la cama! ¿Esta cara de pánico que pone? ¡Dinos! ¡Cuánto está eres, Dona! ¡Venga, anda, que vienes con nosotros! ¡Venga, que sí que vienes, vamos! ¡Que sí, amor, que lo lograste! ¡Que sí que vienes, muy bien! ¡Hasta luego, Dona!